...de cuarto y mitad, es una vergüenza, pero como has dicho muy bien, está a la altura del gobierno que tenemos. Eso sí, hace juego perfectamente con el gobierno que tenemos. Lo que yo no sabía, sabía que era tonto, sabía que es un ignorante, sabía que no sabe casi hablar, porque le he escuchado, no mucho, pero en alguna ocasión, lo que no sabía es que era un miserable. Pues claro, esto otro, el que se ría del tema, es que no hay por dónde cogerlo. Miren ustedes, señoras y señores, hace 20 días el presidente Trump nombró para encargarse de la coordinación de todos los servicios, de todos los hospitales norteamericanos, de todas las farmacéuticas, de todos los centros militares de investigación biológica, a Mike Pence, a su mano derecha, al vicepresidente, que había sido, además, gobernador de Indiana, y cuando fue gobernador de Indiana tuvo que lidiar con unas catástrofes naturales bastante importantes. Y nos traen aquí a este mendruguillo, porque, bueno, tenía otra palabra, pero no he querido decirla, por no ofender demasiado. Es que se ríen de nosotros, señores. El hecho de que este individuo sea el que coordina, pero ¿qué va a coordinar este patanatas? Este no coordina nada, pero es que se están riendo de ustedes, se están riendo de nuestra salud, y se están riendo de nuestros muertos, porque, bueno, hoy, no sé si lo habéis hablado aquí, pero hemos estado, precisamente, con una persona conocida también de esta casa, que tiene una empresa farmacéutica, hemos estado aplicando, y que estuvo ayer aquí, además, para más señas, hemos estado aplicando los modelos predictivos que han aplicado en Alemania y en Gran Bretaña para determinar, por ejemplo, como dijo la señora Merkel, que un 70% de alemanes quedarían afectados. Bien, aplicando estos modelos a España, con independencia de lo que diga este payaso, miren ustedes, 30 millones de españoles, si aplicamos los mismos modelos que han aplicado en Alemania y en Reino Unido, y también en Estados Unidos, a lo largo de los próximos meses habrá 30 millones de infectados, 30 millones de infectados, y van a morir entre 200 y 300 mil personas, más que en la guerra civil. En unos pocos meses va a morir más gente en España que en una guerra civil que duró tres años, o casi tres años, para que ande haciendo payasadas y tengamos a este pobrecillo contándonos que es el que coordina. Pero, ¿qué va a coordinar? Don Roberto, tenéis...